Más información www.más.org en pie de lucha, en pie de guerra. Todo el mundo es ready. ¡Anniversal! Acerca de 8.000 personas nos van a ver gente hoy. Danos la calma, Señor, y la sabiduría para jugar este juego. Danos la intensidad y la agresividad para jugar como se va a jugar esta pelota, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Espíritu Santo, Señor, pero ayúdanos a ganar también. Amén. ¡Húlenos en tu agua! Esto ha sido una organización de grandes ligas. Antes era más tirador, ahora es más lanzador. Tremenda curva, Strike. Strike el tercero. La vio pasar y se lo canta. La vio pasar! Calma, strong, strong, strong! Padre, Strike,ftextling ¡Bien! 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 Bien! ¡Bien! B. ¡Ey! ¡Ey! ¡Una, dos y tres! ¡Uno! ¡Cuá! ¡Cuá! Oigan, el factor sorpresa. ¡Infección! 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 ¡Alliance! ¡Ay! ¡Infección! ¡AgTech! ¡Bye! ¡Okay! ¡Gracias! ¡Gracias! Entramos y salimos corriendo. No podemos comer mierda porque la bolsa no puede caer. Le hay que pasar la 5-1. ¡Gracias! 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 ¡Viva el Campeón!